Hola, ¿cómo están? Soy Marisol Flores y este es un cuento maravilloso que vamos a contar que se llama El corazón y la botella. Pueden encontrar más cuentos que contamos y videos, muchos videos que hemos hecho ya en estos años que llevamos haciendo este proyecto que se llama Familia Viva. Búsquenos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Este autor nos encanta, Oliver Jeffers tiene cosas maravillosas y este cuento es muy hermoso. El corazón y la botella de Oliver Jeffers y lo vamos a ir contando juntos. Dice, había una vez una niña como cualquier otra niña, tenía la cabeza llena de curiosidad por todas las maravillas del mundo. Los voy a pasear por el cuento porque tiene cosas muy hermosas. Llena de imaginaciones sobre las estrellas, llena de asombro por el mar. Le fascinaba encontrar cosas nuevas. Hasta que, hasta el día que encontró un sillón vacío. Entonces, se sintió insegura y pensó que debía poner su corazón a salvo, al menos por un tiempo. Así que lo metió en una botella y se la colgó del cuello. Con esto las cosas parecieron mejorar al principio. Pero la verdad es que ya nada era igual. Se olvidó de las estrellas, ya no se fijaba en el mar. Ya no tenía curiosidad por las maravillas del mundo y no prestaba mucha atención a nada, excepto a lo pesada e incómoda que se había vuelto la botella. Pero al menos su corazón estaba salvo. Nunca se le habría ocurrido qué hacer si no hubiera encontrado a la pequeña, que todavía sentía mucha curiosidad por el mundo. Antes, hubiera sabido responder a la pequeña, pero ahora no. Le hacía falta su corazón. Y en ese preciso momento decidió sacarlo de la botella. Pero no sabía cómo hacerlo. Nos angoloteó, usó pinzas, ya no se acordaba. Nada funcionaba. La botella no podía romperse. Solo rebotó y rodó justo hacia el mar. Ahí, la pequeña que todavía sentía curiosidad por el mundo, tuvo una idea que podría funcionar. Y resultó. Metió su manita y logró sacar el corazón. Sí, resultó que sí. El corazón regresó a su lugar. ¿Recuerdan el sillón vacío? El sillón ya no estuvo tan vacío. Podemos ver cómo regresó ahora ella a ocupar este sillón, que en su momento lo ocupaba una figura paterna para ella y cuando el sillón lo vio vacío fue cuando se sintió sola y cuando decidió guardar ese corazón en la botella. Se me hace a mí un cuento maravilloso. Dice, el sillón ya no estuvo vacío, aunque la botella sí. Sí. Colorín colorado este cuento se ha acabado. Para mí este cuento me recuerda la importancia de poder volver a encontrar a esa niña o ese niño interior y sacarlo a pasear y no olvidarnos de él o de ella. Para así poder conectar con nuestra infancia y poder ser más creativos e imaginativos. A mí me gusta mucho este cuento. Espero que les haya gustado. Se llama El corazón y la botella de Oliver Jeffers. Y yo soy Marisol Flores. Síganos en redes sociales como Familia Viva. Gracias.